Me pregunto, a ver, ¿de qué manera ustedes han estado aprendiendo esta batalla? ¿Qué es lo primero que se ha mostrado? ¿Qué es lo primero que se ha mostrado? ¿Perdón? ¿Qué es lo que se mostró primero? ¿Qué se preguntó? La material. Muy bien, ¿qué más? La cebra de vidrio. ¿Perdón? ¿Qué es un laberinto? ¿Y ustedes qué hicieron? La cebra de vidrio. ¿Qué más? A ver, ¿qué es lo primero que se ha mostrado? Muy bien, ¿qué más hicimos después de eso? Les voy a presentar los procedimientos y los materiales. ¿Qué hicimos después? Agrupamos. ¿No? Agrupamos. Muy bien. Agrupamos. Muy bien. ¿Y luego qué hicimos? Diseñamos nuestro laberinto. ¿Qué más hicimos, profesor? Para que se organizen, ¿qué tienen que hacer? Formar cada uno su rol. Muy bien. Entonces aquí está el proceso. Cada uno ha puesto su creatividad. Cada uno ha probado su cajita. El color que ustedes han deseado ponerle. Otro le ha puesto su cartelito. Perdón. A ver, acá han puesto su cartel. Muy bien. Y otros años enseñamos su camino, ¿no? Su camino más difícil, su camino más fácil. Y ustedes ya van a ir terminando, ¿no? En la próxima clase.